No puedo hacer pings Aquí puedo hacer un ping, a ver Enciendo un ping veo todos los dispositivos que están conectados a esta red para ver dónde están los malos Mira, están todos por ahí Los malos o los buenos, vamos, no se sabe Puede ser gente que está en su casa sin más, pero vamos Pero estos tienen pinta de malos, sí, porque además se marca que tienen armas ¿Habrá alguien aquí detrás? Mira, hay una ventana ahí, ¿no? Si pudiera llegar ahí de alguna manera Ahí estamos Esto de que puedas hacer saltos en plan plataforma y demás, a mí también me flipa mucho en este juego, ¿eh? Saltando, si no queda tanta distancia Salta y se agarra Es un poco así sin clic en primera persona Pero ya estoy en zona hostil, así que ahora, ojito, ¿eh? Vamos a hacer un ping a la puerta Eso no era raro, pero bueno, primero un protocolo de invasión Con el protocolo de invasión puedes conseguir que se reduzca el coste de cada acción de hackear, por así decirlo, ¿vale? Entonces ahora ya he reducido el coste, porque ha sido efectivo Y ahora puedo hacerle un ping que me muestra a toda la gente que puede estar conectada a la red Y están los de antes Aquí arriba no hay nadie Vale Aquí hay uno Que podría verme Aquí hay dos Aquí hay dos, aquí hay dos ¿Cómo los saco de ahí? Podría intentar distraerlos con esa máquina A ver Mira, ¿ves? Haces que la máquina haga cosas raras Y los distraes con ella Entonces ya sé que ese se mueve si oye la máquina Aquí arriba habrá algo Me la voy a jugar Bueno, habrá algo o alguien El problema es que haya alguien Si haya algo no pasa nada Muy bien, tío Pues que aproveche pulido Nos vemos A conectarme aquí Minería de datos 55 Pero aquí puedo sacar las dos BD 55 1C BD Vale, se ha acabado la triple Ya está Tendré que hacer un tutorial de eso Me parece que voy a ir a tope Me parece que voy a ir a tope Ya me han pillado Pues vamos a ir a tope Vale Cargaos a ese cabrón Cargaos a ese cabrón Hay que rearmarse Hay que rearmarse, joder Este machete Este machete me gusta Cógelo, cógelo Ahí está Justo cuando llegas Cuando me pongo en plan En plan serio Qué lástima No, no, no No, no No, no Va, qué tirada No, no No Ahí está, ¿no? Manco de datos Intentamos hackear la seguridad Voy a intentar hackearla Pero voy a guardar parte de aquí Inventario Pinchos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, F A ver, 55 Una C FF 55 Y ahora puedo tirar a 55 Pero este no tiene BD O en 9 Bueno, está mal Bueno, está mal De acuerdo con las horas que le fueron dadas Se centró principalmente Está que es como tranquilo y empático Tengo tiempo de condicionamiento Comenzó a mostrar el condicionamiento de psicópatas agudo Anda Vaya tela, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Se escucha un tío por ahí Estoy tratando de coger pinchos que el día que me ponga a leerlos no sé qué voy a hacer con ellos. Oh vaya, se ha cortado ya el B9 este. Ay, no hay veces aquí, nada, lo he perdido, lo puedo lootear por aquí, guau, qué asco, guardidla lo es, ahora pógalo por si acaso. Hombre, botas altas, muy bien, así sí. Bueno, voy a llamar a Sandra Dorset para decirle que la misión está terminada. Ups, madre mía, me doy un escándalo. Estoy con el teléfono, si me equivoco. ¿V? ¿Eres V, no? ¿Encontraste el banco de datos? Parece que estamos en plena forma otra vez. Los de trauma te han arreglado enseguida. Sí, como nueva. Pero, de no ser por ti, no habría quedado nada que arreglar. No he tenido la ocasión de agradecértelo. ¿No había alguien más contigo? ¿Un tío grande? Cuando puedas, dale las gracias de mi parte. Sí, sobre eso, Jackie está muerto. No, lo siento mucho. No, no fue por mi culpa, ¿verdad? No, lo mataron los de Arasaka. Fue poco después de encontrarte. Jackie siempre hacía como que todo le importaba una mierda. Pero después de todo lo que te pasó, estaba abajo. ¿Quieres hablar del tema? No, se lo... El banco de datos, ¿lo tienes? Es una movida esto. Directa al grano, ¿eh? Pues no te imaginas dónde lo encontré. En una guarida de chatarreros. ¿Qué ha pasado ahí? Qué chungo, ¿no? ¿Sandra? ¿Estás ahí? Sí. Es que... Bueno, desde que me dijeron lo que pasó, no dejo de verlos. Supuse que lo tendrían ellos. Pero, ya sabes, no iba a buscarlo yo después de... No, claro, claro. Me digo una y otra vez que se acabó. Que los que me cogieron ya no están. Mira, tienes un traumatín platino. No podrías estar en mejores manos. Seguro que ya han arreglado el problema del inhibidor. Es verdad. Pero quién sabe qué harán los buitres la próxima vez. Bueno, eso es agua pasada. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Quieres hablar del tema? No es nada. Trae el banco de datos a mi apartamento. Te mando la dirección. Perfecto. Gracias. ¿Y este qué hace aquí? Eh, oye, ¿de qué estábamos hablando? Como íbamos diciendo... No sé lo que has visto ahí. Yo no bajo nunca ahí. No sé nada. Me obligaron. Soy su rehén. Dijeron que si intentaba escapar, sería el siguiente en la mesa. Lo juro. Me estás vacilando. Estás comiendo aquí pizza tan tranquilo. Tienes derecho a no creerme. También tienes derecho a un descuento. ¿Descuento? ¿Qué quieres decir? Precios especiales para clientes especiales, como tú. A cambio de... ¿Se te olvida lo que he visto en el sótano? Sí. Bien traído. Bien dicho. Claro. Hecho. Olvidado lo del sótano. Igual alguna vez no hace falta. Perfecto. Me alegro. Avísame si necesitas alguna cosa. ¿Qué te pasa, tío? Voy a reunirme con Sandra. Nada más. Mira, la gente está levitando. 600 metros. Tengo que vivir en coche, entonces. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No es lo peor que he hecho hoy en la ciudad. No pasa nada. Au. Perdón, 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 perdón. No quería entrar por ahí. Lo siento, que tengo prisa. Chao. Apartamentos. Vamos a ver a Sandra. Y terminamos esta misión. Nunca pensé que fuera tan... Tan así. Sandra, soy yo, V. Tengo tu banco de datos. Sandra, ¿estás ahí? Estás solo. ¿Te has seguido alguien? ¿Tú qué crees? Pasa. No me gusta dejar la puerta abierta. Todavía te preocupan los chatarreros. Mi amiga me dijo que te había vaciado la memoria. ¿Los chatarreros? No, lo que me preocupa... Bah, da igual. Vamos a robar cosas. ¿Traes el banco de datos? Eh, sí, sí. ¿Qué te preocupa si no son los chatarreros? No te he pagado para que vengas a hacerme preguntas personales. Oye, lo has mencionado tú. Además, te salvé la vida. Gracias. ¿Eso no vale nada? Vale lo que te pagaron. No hagas como si hubiera sido algo más que otro trabajito para ti. Bueno, ¿has traído el banco de datos? Sí, mientras yo te robo cosas. Toma. No te preocupes, está intacto. Cuando alguien me dice que no me preocupe, normalmente es porque oculta algo. ¿Qué va? Por casualidad, no habrás visto lo que hay dentro, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué va? Claro que... ¿Y cargarme mi rep por unos cuantos bytes de datos? ¿Qué va? Tiene gracia que digas eso. Porque hace poco se activó el GPS del banco de datos. Eso solo tiene una explicación. Alguien lo encendió y lo utilizó. Pues, no sé. Vale, me has pillado. Le eché un vistazo. Lo sé todo. Me lo imaginaba. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Chatajearte. Tienes una casa muy bonita para ser una Netrunner. No sé cómo puede permitirse todo esto a alguien como tú. Sería una pena que Night Corp recibiera un soplo anónimo de que alguien se ha colado en su base de datos. No me sorprende en alguien como tú. No eres mejor que los chatarreros. Calma. Estaba de coña. No soy tan hijo de puta. ¿Crees que...? Joder. Coge tus edis y lárgate. Un momento. Habíamos quedado en más. ¡Fuera! ¡Ya! Que se te engancha la tablet en la mano, chica. Ten cuidado. ¿No? Pues la están buscando. Pues nada. Hasta aquí ha llegado la misión esta. Y parece que... No. Aquí ya no hay nada que rascar.